Un dominio del segundo tiempo muy importante, por ahí el primer tiempo no se hizo ningún partido, pero bueno, se refrescaron varias cosas en el entretiempo que lo llevamos a cabo en el segundo, por suerte salieron todas las cosas bien, menos que no se pudo encontrar el segundo gol. En lo personal, ¿cómo te sentiste? ¿Debutaste obviamente con todo el público del local, en un clima bastante favorable, porque fue lo mejor que hizo Independiente en la segunda mitad? Muy contento por debutar acá en Independiente, con toda la gente, la verdad que feliz de estar acá, pero bueno, un poco amargado por el resultado, pero positivo también por la imagen que dejó el equipo en el segundo. Es más, te tocó hoy jugar como central, reemplazando a Morevieta, que salió lesionado, ¿te lo esperabas? ¿Pensabas que ibas a jugar el primer partido como la gran? A ver, la circunstancia del partido, que un compañero sale lesionado y me toca estar, tengo que estar a la altura, se me entró en calor rápido y me metí lo mejor que pude. Por suerte salieron algunas cosas bien, ahí en el segundo tiempo, o sea que si terminaba en gol la pifia mía iba a ser un partido feo, pero bueno, gracias a Dios no entró, así que me voy tranquilo en ese sentido. Recién decía Holland que hay un promedio en este semestre de casi tres partidos por semana, los obliga a estar sí o sí a full todos metidos, por esto que decías vos, si hay algún compañero lesionado, si hay alguna táctica especial, digo, no les queda otra que eso, no hay titulares y suplentes acá. No, acá somos un grupo de casi 30 jugadores, que estamos todos para el mismo lugar, tiramos para todos, sabemos que hay un partido cada cuatro días aproximadamente, y que le va a tocar la posibilidad a todos. Hay que cuidarse en lo personal, dentro del predio, somos todos profesionales y tenemos que estar bien físicamente, mentalmente, para cuando le toque, ya te digo, va a haber mucha competencia y hay que estar desde lo más grande hasta lo más chico enfocado.